¡Suscríbete al canal! ¡Infelera! Y teníamos que matarla en el camioncillo de SEGA, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡Quieta, quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Ahí, ahora, ahora! ¡Está chulo, está chulo! Una buena conversión de la época, hay que entender cuando yo digo buena, buena. Y no parece muy complicado, ¿no? Cuando venía esto, esto que había que matarlo, ¿no?